El Parque de la Conservación, antes conocido como Zoológico Santa Fe, no es ajeno a las dificultades financieras que generó la pandemia. Las suspensiones temporales de sus servicios, que se extendieron durante 10 meses, le dejaron pérdidas económicas a esta instalación por más de 6 mil millones de pesos. Ha sido un golpe durísimo, pues obviamente 10 meses, pero hay que recordar que el parque cerró puertas para los visitantes, sin embargo el parque sigue operando con todos, el personal, tenemos una responsabilidad con más de 900 animales que diario tenemos que atender. A través de préstamos gestionados por la Sociedad de Mejoras Públicas, se ha logrado subsanar la situación del parque, que necesita recursos de hasta 400 millones de pesos para su manutención mensual. Es decir, el hecho de cerrar las puertas para los visitantes no quiere decir para nosotros que simplemente hayamos cerrado el parque, los gastos se mantuvieron tal cual y ha sido un golpe muy duro y complejo. Allí estamos tratando de manejar la situación lo mejor posible. Por ahora las directivas continúan con los esfuerzos para garantizar el bienestar de los animales y permitir que la ciudadanía siga accediendo a este tipo de espacios. En este tipo de lugares se pueden conservar y de pronto tratar de salvar ese tipo de especies. Entonces sí me parece necesario para crear una conciencia entre la gente de qué es lo que nos estamos perdiendo de este mundo y qué es lo que estamos asesinando en realidad. Más de 900 animales están albergados en el Parque de la Conservación. La mayoría de ellos han sido recuperados del tráfico de fauna.